En esta celebración del Día del Mago nos encontramos con un importante mago de nuestra ciudad, él es Mago Ryuk, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias mujer y pues muy contento por que nos hayan acompañado hoy en el lago y nada. Bueno, háblenos un poquito de este evento, ¿por qué se realiza este evento acá en el lago Chilicote? Bueno, lo hacemos acá en el lago porque es un espacio como muy familiar, es muy de todos. ¿Y qué pasa? Hoy se celebra el Día Internacional de la Magia, gracias a San Juan Bosco, que él es un santo de la iglesia católica, que también era un mago y cirquero. En honor a él, pues, es el patrono de los magos, hoy lo celebramos ya que uno de sus actos cuando era joven fue predecir la fecha de su muerte, que era el 31 de enero de 1888. Y pues eso era muy loco porque él tenía como 20 y algo de años cuando lo predijo y efectivamente años después se murió de muerte natural. Con base a eso, en todo el mundo, los magos se reúnen a hacer magia, a profanos como nosotros los llamamos, que son el público. Y hoy tuvimos la fortuna de que conocemos un montón de magos extra, ya no somos los mismos cuatro que hemos estado haciendo magia desde un principio acá en Tuluá, sino que ya se suman magos de Bogotá, hay otro mago de Cali, hay más magos en Tuluá. Entonces decidimos regalarles un poquito de magia acá en este lugar, que es como un lugar muy de todos, en el cual la familia viene a disfrutar y pues si la gente no se enteraba de que esto pasaba, ya estaba acá disfrutando y entonces aprovechaba y se acercaba a ver la magia. Bueno, este es el segundo año que se realiza esta actividad. ¿Cuántos asistentes vienen a participar de este evento? Bueno, el año pasado tuvimos una muy buena asistencia, tuvimos alrededor de como 60 personas. Estaban en vacaciones aún, este año pues lastimosamente por las universidades, los paros que ha habido. Tenemos menos asistencia, sin embargo, nos han llegado muchos mensajes de que hasta qué horas va el evento, porque hay gente que piensa salir de estudiar o trabajar, de una para caer aquí, porque pues la cosa cae hasta qué arte. Bueno, a propósito de todo esto de la magia, ¿cómo ha sido su experiencia en esta carrera tan bonita, en este arte? Bueno, la experiencia siempre ha sido muy gratificante, ¿no? Sobre todo porque cuando hago magia y la gente se le destruye esa racionalidad y logra ver tantas cosas lindas dentro del efecto. Me trae muchos recuerdos de que por lo general casi todos los magos empezamos porque vivimos otro mago, y entonces me trae estos recuerdos de cuando era niño y todo este tipo de rollos. Entonces, las experiencias sobre todo siempre son muy lindas, hay algunas que no lo son tanto, pero eso pasa en todo lado. Bueno, Riu, pues enséñanos algún truco. Claro. Mira, tenemos una baraja completamente mezclada, ¿cierto? Se puede ver. Quiero que saques una carta cualquiera, ¿me dices cuándo paro? Ya. Déjala ahí, por favor, y te la memorizas, te la prendes, se la muestras a la cámara, eres tan amable. Eso es, déjala ahí, por favor. Mira, yo voy a hacer unas cortes, unas mezclas un poquito más grandes, como me gustan a mí, ¿va? Y entonces, la primera carta debería, esperemos que sea la carta que tú sacaste, ¿va? El 6 de picas, ¿esta carta es? ¿Esta es o no es? No. No, no es. No. ¿Es segura? Va. Mira, simplemente, en la vista de todos, el 6 de picas, simplemente hay que colocarle la mano encima y frotarlo, ¿no? Frotarlo lo suficiente para que comience a cambiar de forma lo que sería el 7 de trole, la carta que tú efectivamente sacaste. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, yo no sé cómo hacer esto, pero muchas gracias por estar en nuestro programa. A ustedes por acompañarnos y pues los esperamos cada 31 de enero, acá en el lago que esperamos seguirlo haciendo acá por el espacio familiar. Si no, pues igual el 31 de enero cada año va a haber algo de magia, tienen que estar pendientes de nosotros. Entonces, síganos en las redes sociales como arroba teatrofonola, que todo el tiempo estamos subiendo contenido, no solo de nosotros, sino de los eventos que hay alrededor. Y pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Mago Rioc, por enseñarnos todos esos trucos que yo sé que a todos nosotros nos dejan sin palabras. Por ahora, ustedes televidentes, sigan muy conectados a nuestro programa en la celebración del Día del Mago. ¡Gracias!